Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es la historia de la salvación. El amor de Dios se manifiesta de miles formas en el día a día. Uno de esos modos es por medio de su palabra divina. En la Biblia, conjunto de libros que narran la historia de la salvación, encontramos respuesta a tantos misterios de la fe. ¿Cómo empieza la historia de la salvación? La Biblia es la biblioteca canónica que nos da a conocer la palabra de Dios. Escrita por los hombres con inspiración divina. Refleja la historia desde su creación con el libro del Génesis. Y se extiende hasta los últimos tiempos narrado por el apóstol San Juan. Todas las religiones existentes se rigen por sus designos. Desde los católicos romanos hasta el protestantismo y los judíos. La historia del pueblo israelita es el inicio de cómo Dios manifiesta su amor hacia sus hijos. Además, narra las calamidades o dificultades que sufrieron por fruto o la desobediencia o alejamiento de su creador. La historia sobre el designio de la salvación comienza con la creación del universo y del ser humano por amor. Desde el inicio, Dios creó al hombre y a la mujer para que fuesen sus hijos. Tal lo relata el primer libro de la Biblia, Génesis 1.31. Dios vio que todo, cuanto había hecho, era muy bueno. Así como también se expresan líneas más adelante del mismo relato. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Génesis 2.7 Jesús, centro de la historia de la salvación, el Hijo de Dios ha existido desde el principio de los tiempos. Pero, llegado al momento, se encarnó en el seno de una mujer para dar a conocer a sus padres. Así los exclama el apóstol San Juan en su Evangelio 1.14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A pesar de la actual revolución del mundo y el número de interrogantes que surgen cada día, la palabra divina no nos deja sin respuestas. Sobre todo, en la actualidad que vivimos tiempos de crisis, es válido hacer preguntas como ¿Qué significa decir que Cristo es el centro de toda la historia humana? creyendo que el mal es más brutal, por lo que muestra un declive en el progreso cultural. Por tal razón, estos no son problemas nuevos. Al contrario, esto es algo que la gente ha advertido a lo largo del tiempo cuando el mal, el dolor y el sufrimiento están vigentes. Estas preguntas se relacionan con el significado de los eventos históricos. ¿Qué nos enseña la historia de la salvación? Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios perseverará hasta el fin de los tiempos. De este modo, por miles de generaciones ha quedado en evidencia que Yahvé siempre triunfará. Esto es lo que enseña la historia de la salvación. A pesar de las circunstancias humanas, Dios siempre saldrá victorioso y la señal para esa alegría y el signo más significativo es la cruz. Porque Cristo, gracias a esta, logró vencer a la muerte y rescató a todas las personas de la condenación eterna. Es la victoria final sobre el pecado, aún cuando se pensaba que había sido derrotado y humillado. Pues a lo largo de toda la vida del Mesías queda reflejado que las promesas hechas desde el Antiguo Testamento son cumplidas. Es el cumplimiento de las seis alianzas lo que nos deja de enseñanza la historia de la salvación. Y para ello, era necesario que Él muriera en la cruz. Pero esta promesa no queda reducida a solo su pueblo, sino que la recibía todo aquel que creyera en Él. Esta alianza la podemos renovar en la actualidad por la Eucaristía. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.